Como les prometía, tengo aquí al subinspector de policía de Lorca, Juana Morós. Bienvenido, buenas noches. Tenía muchas ganas de contar contigo, te voy a tutear porque somos ya... Sí, somos, creo, muy amigos de tiempo. De las familias. Nos reconocemos porque conozco a tus padres y hemos sido muy amigos y somos muy amigos. Pero siempre has sido un policía cercano. Bueno, he intentado estar cerca del ciudadano, es cierto que he preferido que no me cuenten las cosas en los despachos, sino verlos in situ en el campo, en el sitio, en el barrio, en la ciudad. En fin, estar con los vecinos de primera mano en el sitio, que tiene su problema, sí que tiene alguno. Lo demostramos aquí porque vamos a hablar de la seguridad durante la Semana Santa. Es una fecha muy importante. Estamos hablando de que el municipio de Lorca se va prácticamente, duplica, triplica a su población. Por lo tanto, es mucha la atención que hay que prestar a diversos asuntos. Habéis desplegado la policía, nada más que la parte del cuerpo de policía local, tiene 450 agentes trabajando a todo lo que da. Sí, efectivamente, bueno, más que 440 agentes. 450, 406. Esos son servicios que incrementamos, porque nosotros en nuestra plantilla son 134 agentes, que nos multiplicamos estos días porque son servicios especiales, son necesidades que tienen distintos organismos, como los pasos de Semana Santa. Entonces, todo lo que ellas nos solicitan, del orden de más de 200 peticiones, además del servicio ordinario que desempeñamos en prevención de lugares, de parques, jardines, vigilancias, dispositivos cronológicamente establecidos en agenda, pues incrementamos los servicios. Serán 450 servicios más que estaremos haciendo en toda la plantilla, en estos cuatro días importantes, como es el Viernes Dolores, Domingo de Ramos, también un poco el sábado pasado, que con la procesión de la curia, pues también atendemos esas circunstancias, pero sobre todo el jueves y el viernes santo y Domingo de Resurrección, pues bueno, toda nuestra plantilla está prácticamente en la calle, atendiendo por circunstancias vecinales, peticiones. 24 horas. 24 horas. Efectivamente, ¿cuáles son los aspectos en el núcleo urbano? Vamos a atendernos ahora en el núcleo urbano, que más os llama, bueno, donde más prestáis atención, porque tiene más probabilidades de que haya alguna incidencia. Tenemos dos sectores muy importantes en el núcleo urbano, uno el perimetral, el periférico, que se encarga del tráfico, de los desvíos de vehículos, etc., y otro el interior, que se encargan estas unidades de dar información, que normalmente los peatones nos solicitan, ¿dónde está la iglesia X y dónde está la iglesia X? Pues total, entonces le informamos, le decimos todo esto, y luego tenemos un tercer perímetro de seguridad que está coordinado ya de los barrios hacia la hospedanía, que conjuntamente con la Guardia Civil hacemos servicios conjuntos para lo que decía en la Junta Local de Seguridad que tuvimos con el delegado de gobierno, el señor alcalde, que le siguieron, y es que atenderemos aquellas, y veremos esas viviendas que se quedan vacías porque esos ciudadanos se vienen aquí, al centro, a ver procesiones, o a ver, bueno, pues algún iglesia, o como sea, o lo que quieran pasar el día aquí, y entonces se queda un poco deshabitada esa zona, pues ahí donde intensificamos, pues todas las pedanías periféricas, y nuestra vigilancia, y creemos muy mucho, muy mucho en la prevención, y eso es, nuestras unidades, les puedo decir, te puedo decir, Ana, que nuestras unidades, además de ser cualificadas, estoy muy orgulloso de ellas, como trabajan, porque hacemos una dualidad en los servicios de prevención, que decía antes, y una es que tenemos vehículos policiales con la acreditación de puentes luminosos, sirenes y tal, y tenemos también algún vehículo y furgoneta que la utilizamos camuflada, y ahí ya nadie sabe si somos nosotros o no, y la casuística no ha llegado, y eso es lo que yo quería en este programa, y en este contacto que tenía contigo, contigo esta tarde, esta noche, y es que agradecimiento a todos los vecinos que colaboran con nosotros, que cuando ven un coche o un vehículo sospechoso, que no es normal que esté en esa zona perimetral o periférica, que nos avisen, que nos digan, que nos llamen al 092, y que nos digan, este vehículo aquí no es, no está por aquí, es un poco, no sabemos qué puede estar, pues que nos lo digan. vehículo, personas sospechosas. Sí, personas también, pero más que las pedanías, pues son vehículos que se mueven, esas matrículas, que se tomen una fotografía, nos lo pasen, y seguro que nosotros lo vamos a tener con mucho cariño, y porque si detectamos que efectivamente tiene un interés policial, lo vamos a llegar hasta el final, y casuísticamente, que es lo que quería comentar, es que a unos vecinos, alguna vez te ha hecho una fotografía a nuestro propio vehículo, y nos ha sentido un orgullo impresionante de saber que esos vecinos... Tenemos buenos detectives, ¿no? Sí, sí. Es que tenemos que ser un poquito, los vecinos también, parte un poco de policía, de preocuparnos un poquito de nuestra casa, en la zona de pedanía, o de nuestra vivienda, que en realidad a lo mejor la vamos a ausentar un poco, pues dejar lo que comentamos antes, dejar alguna luz encendida, decir al vecino que es más cercano de hoy, que voy a estar afuera, pero que atiende un poquico, y mira, no decirlo a todo el mundo, pero sí al más próximo, decir, de confianza, de decir, mira, pues que voy a echar un vistacico y tal. Esos son los mejores agentes de policía que tenemos en la pedanía, y estamos encantados por los que el resultado, en cuanto a, ya me lo comentabas antes, de los porcentajes que se dieron a la Junta de Seguridad, delictivamente hablando, han bajado el número de delitos, y nosotros estamos encantados con los vecinos que nos llaman, que nos ayudan, que nos favorecen esa información. Juan, yo quería aprovechar que estás aquí porque, bueno, es normal en los grupos de WhatsApp, cuando vas a la peluquería, al menos a mí me pasa, yo tengo amigos, familiares que viven en la periferia, hay cierta preocupación por esos robos que se cometen con cierta frecuencia, o al menos se vive con cierto temor, porque, pues eso, están alejados del centro. Te cuento, Ana, que tienes razón. En qué situación estamos. Te cuento. Ahora mismo estoy en una situación muy dulce. Dulce. Delicada y dulce. No hay que preocuparse. No creo que deba ser una preocupación, hoy por hoy, esas circunstancias. Es cierto que hemos tenido, y se ha tenido el vecino, ha tenido ese robo, un caso muy puntual, y a veces se ha calentado esa zona, pero se ha calentado también porque hemos estado allí, desde el minuto uno, haciendo vigilancia de noche, con esos dos tipos de vehículos que te decía, y que, en realidad, los propios vecinos deben estar tranquilos y seguros en dos cosas. Tranquilos y llamarnos. Y seguros sabiendo que estamos. Entonces, la prevención, repito, es importante y la coordinación con estos vecinos. Te puedo decir, Ana, que hemos tenido varias reuniones con varias pedanías, la asociación de vecinos de varias pedanías, y al principio, en esas reuniones, pues nos hemos juntado un poco 200, 250 personas preocupadas de a ver qué se hacía, por qué se hacía, cómo se nos... Bueno, pues le tengo que decir, y ya públicamente le comento, que gracias a la coordinación con la Guardia Civil y Policía Local, y sobre todo, la información ciudadana, pues sí hay algunas personas detenidas, algunas en la cárcel, y hemos tenido la suerte de, gracias a esa información que hemos recibido de huellas, vestigios, poderes, que después se han conseguido con la Guardia Civil, lo que nosotros hemos visto, pues algún sospechoso, me recuerdo, por ejemplo, con unos vecinos que estuvimos de Puglia reunidos, y esa misma noche, pues detectamos a una persona que iba en bicicleta, con sus destornilladores y sus... Fíjate. ...piececitas, pues para moverse un poquito, y un pasamontañas de esta y tal, pues bueno, pues esa noche quedó a buen recaudo, y ahí se ha ido apaciguando ese repunte, que podríamos decir, porque para mí un repunte es que si en mi casa se han robado, pues lógicamente tengo mi preocupación y quiero tener medidas o tomar medidas de sistemas de alarma, de iluminación, si es una casa que está un poco diseminada y no hay alrededor ninguna otra, pues tendré que tomar alguna cierta medida y no hacer, como a veces hemos detectado, un vecino, pues en el coche se deja las llaves puestas, del coche, pues claro, la confianza de hace años, facilita, claro, cualquiera de allí, del propio territorio, la puerta abierta de casa para entrar y salir con facilidad, esos detallitos hay que cuidarlos ya, un poquito más, pero de todas formas, los resultados y la experiencia también, y la prevención es lo que mejor funciona, un par de recomendaciones para que la gente cuando se suba al centro o cuando venga de la olla de por aquí, de Torrecilla, aquí a la ciudad de Lorca ver la Semana Santa, para que se queden un poquito más seguros, sabiendo que están ustedes, pero, ¿qué hacer en casa? Tenemos unos dispositivos periféricos que van a atender y están vigilando todas esas zonas que están un poquito más escondidas, hacer, por ejemplo, pues por la noche dejar una luz encendida, como que hay alguien allí, decirle al vecino más próximo, me echar un vistacito porque voy a estar, me voy a ir, no a todo el mundo, pero sí al vecino de confianza, a la familia, luego, si tienes algún sistema de alarma, pues fenomenal, porque recuerdo que en una reunión de los vecinos, es que me saltó la alarma porque hicieron una pequeña entrada en un seto y enseguida saltó la alarma y enseguida los perros estuvieron, le ladraron y claro, me advirtieron y yo no estaba, pero bueno, los vecinos se enteraron y ante esas circunstancias el que intenta entrar en un sitio ajeno, pues lógicamente sale corriendo, si se te enciendan unos focos y unas luces o salta un pequeño timbre o algo de esto, pues son una recomendación y por supuesto cerrar bien la casa, la verja, la puerta de la casa, no dejar la llave por ahí cerca, debajo del ferofudo, que eso se habla mucho en las películas y no funciona, todo el mundo va a eso, en fin, son detallitos que hay que tener muy en cuenta en esas circunstancias, pero la prevención es lo que estamos haciendo y sobre todo esa atención ciudadana de información mutua que tenemos está dando un resultado impresionante y estaba comentando al principio que en esas reuniones que hemos tenido algunas pedanías, pues al principio los vecinos estamos muy preocupados, 150, 200 vecinos, o sea, un número que si íbamos, pues íbamos el sargento, el cabo, la concejal de seguridad ciudadana y yo mismo allá para comentar todas sus preguntas que tenían, dudas, etc., pues te puedo decir, que al salir después de una hora y media con ellos dialogando, diciéndoles estas cosas que estamos diciendo, estas medidas que estamos comentando, pues los vecinos nos aplaudieron diciendo se está haciendo cosas, hay coordinación, estoy más tranquilo, estoy más seguro y por supuesto creo y confío que la información que yo voy a dar, aunque sea una moto que pase por ahí y no es del lugar y le hace la foto o me deja la matrícula, si es de interés policial lo vamos a llegar la información y la investigación al cuerpo le viene muy bien. Juan, estamos en nivel 4 en toda España, nivel antiterrorista, bueno, les advierto que es que hace muchísimos años que estamos así, desde toda la oleada de atentados en Europa, no es algo nuevo, pero sí, es bueno saberlo y así se darán cuenta ustedes y la harán porque se toma una serie de medidas en la ciudad que a lo mejor hace un par de años no está. Sí, desde que surgió el tema del nivel 4 y eso hace ya más de 5 años, lo que ocurre es que esa información no se tenía muy a nivel ciudadano, como ahora, por ejemplo, pues nosotros ya empezamos a poner nuestros propios vehículos, inclusive furgonetas que tenemos de camuflaje o de señalización o de la unidad canina que también la hemos puesto esa furgoneta con los agentes cerca próximos, ¿para qué? Porque en un momento tuviéramos que quitarla pues la dejábamos por cualquier circunstancia. Las cruzan ustedes, ¿no? Las cruzamos. En medio de la calle. Sí, 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 sí. Sí, porque así damos doble sistema de seguridad. Primero, para los propios vecinos que vienen y segundo, o visitantes y segundo, para lo propio, lo que es la propia desfile bíblico ocasional porque ahí se mueven muchos caballos, carros, estas, cuádricas, un montón de figuras muy importantes y entonces, para evitar que ahí tuviéramos algún altercado o algún imprevisto de un vehículo, moto o algo que quiera acceder, pues lógicamente no se podría, no podría hacerlo. Ya digo, y a veces también la coordinación con el cuerpo nacional que también mutuamente hacemos un sistema de zigzag entre vehículos para que sea difícil que alguien tenga acceso y en cualquier momento y digo momento, no digo segundo siquiera, en cualquier momento con unos agentes con las llaves preparadas por el coche, del coche para moverlo si es que tuviera que venir una carrocia, una ambulancia o un camión de bomberos que tuviera que desplazarse, moverse por algún lugar, pues tenerlo eso en tiempo real al segundo. Entre 350 y 400.000 habitantes se esperan no en el municipio sino en la ciudad, en el núcleo urbano, en Lorca, estamos hablando de casi cuatriplicar la población en los días más fuertes, jueves y viernes santo. Es complicado que no pasen cosas. ¿Ha pasado ya algo? No es tan complicado porque le puedo decir que nosotros tenemos nuestro sistema central de vigilancia preventiva a 50 metros de uno o de otro y una unidad nuestra de policía. Pero es que entre los servicios de emergencia de Cruz Roja, servicios de ambulancia, servicios de protección civil y emergencia, pues también están desplegados en todas las zonas que es muy difícil que a 50 metros no vea alguna unidad de funcionario o voluntario para atender cualquier circunstancia. Les puedo decir que en estas dos procesiones que hemos tenido, tanto la de Viernes de Dolores como la de Domingo de Ramos, no ha habido ni una incidencia, ni un roce, ni una caída, ni una torcedura de tobillo de ningún ciudadano, salvo que hay alguna cosa, pues sí le tengo que decir, alguna... Algún fatalismo. Sí, en la Alameda efectivamente con el tema de las florecicas pues se ve que algún gracioso o graciosa pues se dedica a estropear las flores. Pero ningún acto fuerte que podamos decir lo que es en el perímetro de toda la movida que tenemos de procesiones, digo de procesiones no solamente los procesionistas provenientes sino los traslados de tronos, los ensayos de los tronos, los movimientos de carroza de un lado a otro, de las naves hasta los lugares donde van a salir... O sea, ahí estamos hablando de más de 170, 180 peticiones de todos los pasos que en estos cuatro días nos solicitan movimiento de carroza... Claro, porque las cofradías os llaman... Hacen nuestras peticiones. Necesitamos un corte de tráfico, una escolta o una ayuda de... Sí, 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 perfectamente. Desde las naves de los pasos se traslada, entonces, claro, tiene que tener una seguridad o un patrulla nuestro con luces prioritarias o motoristas, para que para esos movimientos tampoco haya ningún incidente ni de tráfico ni de accidente ni nada. Entonces, esas peticiones previamente no las hacen por escrito. Hombre, porque tener un poquico también un poco de orden cronológico porque si no, si todo a la misma hora nos piden movimiento... Todo a la vez, no, claro, claro. Pues volvemos loco. Otra cosita, la noche, la noche es complicada, los vecinos quieren dormir, la gente se tira a la calle a disfrutar, lógicamente. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, Ana, por las noches no me lo explican que estoy yo en la calle. Que se sabe. Y te puedo decir que además de saludar a muchos amigos que están tomando alguna copa, voy a decir ya copas a partir de las 12 de la noche, mayores que yo a veces, yo dos más jóvenes, se lo pasan muy bien, pero yo no he visto ningún escándalo, ningún movimiento de griterío. El ciudadano es, piensa lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, se está divirtiendo con esa copa, que sea, de lo que sea, y se está pasando bien con su música. Tenemos unas fiestas tranquilas. Muy tranquilas. Dentro de lo multitudinario es tranquilo, ¿verdad? Sí, sí. Porque no hay escándalos. Se respetan los horarios de cierre. Se respetan, totalmente. Sonido. Sí, sí, sí. Estamos también un poco pendientes del botellón, pues se realiza uno o ninguno. Algún coma etílico sí que hemos tenido, pero fuera, estoy diciendo, en la zona ya periférica, como para irse ya a su casa. Ya. Si es en la zona norte, no voy a decir barrio, o zona sur, o este, o este. Pero bueno, pues sí, eso sí ha ocurrido. Pero lo que es dentro de todos los niveles que tenemos periféricos de seguridad, es que no hemos tenido, ya les digo, ni una torcedura de tobillo que nos obtenga información. Y yo estoy recibiendo información del 112 continua. Antes de despedirnos, el punto de antiacoso. La policía local no se hace cargo de este punto, pero sí que seguro que estáis al tanto. Totalmente. De ese punto que está en la Alameda de la Constitución, también hay otro itinerante por toda Lorca. Pero tenemos que tener también un poco en cuenta la siguiente información que voy a dar, que se ha dicho, pero bueno, quizá debíamos de apuntarlo un poquito más. Ese punto, como decimos, que está fijo y luego otro itinerante, cualquier miembro de la plantilla o de funcionario público es un punto itinerante en el cual el ciudadano o la ciudadana que se sienta acosado, que se sienta dañado en sus derechos, puede atenderlo, o sea, le puede atender perfectamente a la policía que ya se encarga a él de dar el aviso correspondiente o acompañarlo al lugar correspondiente pues para su valoración, para su estudio, para su denuncia, en fin, para lo que quiera el ciudadano. Estamos dispuestos para todo, Ana. Tenemos un equipo impresionante. Yo estoy muy ilusionado y muy contento, de verdad, porque no hay grandes problemas. Muy pequeñico y fuera de la zona periférica. O sea, que estoy encantado. Soy feliz. Juan, vas a ser pregonero de las fiestas de las cruces de mayo en Alfonso X. La semana que viene hablamos con ellos, esto me lo han chivado por ahí. Bueno, bueno. Y luego, que me he enterado de que te jubilas dentro de muy poco. También, también. Te vamos a echar mucho de menos. Bueno, yo creo que sí es posible, ¿no? Pero también, a lo mejor, alguien se alegra de que... Hay que hacer relevo, ¿no? Por fin me he dejado... Hay que hacer relevo. Sí, sí, sí. Eso, por supuesto. Cuando llegue a nuestra edad, pues hay que ser respetuoso en todo y eso es lo primero. Si a los 65 años que voy a cumplir el 19 de julio, pues tengo que decir adiós a la policía, pues tendré que decir adiós a la policía. Pero me voy con muy buenas sensaciones, me voy con mi deber, creo, entre comillas, cumplido, con muchas ganas, ilusionante, porque voy a empezar otra nueva etapa y es que voy a estar en la Universidad Cataluña de San Antonio haciendo un doctorado. Ah, pero que te pones tú a hacer un doctorado. Me voy a hacer un doctorado. Ah, sí. Es investigación, investigación de varios temas que ya tengo tutores y me han aceptado. Muy bien. Nunca es tarde para estudiar. No, no, no. Claro que no, Juan. Yo siempre seguiré porque hay un detalle, Ana, que te quería comentar. Es muy importante estar actualizado y dar respuesta a todos los ciudadanos y ciudadanas que te hagan alguna pregunta. Muy bien. Estaría muy mal que yo no le contestara o le resolviera alguna cosa. Claro que sí. No estaría bien. Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes que te apreciamos mucho en esta casa y estarás de nuevo, como pronto. Te agradezco muy mucho que nos haya invitado a estar contigo estos minutos y me tenía a vuestra disposición. Muchas gracias. Que disfrutes la Semana Santa. Venga, igualmente.